Tu te fuiste con el viento, de un frío invierno que no tiene final Sin ti regresan las preguntas que vuelven del ayer ¿Por qué tú no estás? Llévame para siempre Si tú no estás, no puedo vivir Yo fui tu amor y tú fuiste al fin Y en el dolor viviré tu adiós Tal vez no pueda olvidarte Y desatarme al fin de esta oscuridad No sé si podría encontrarte Antes que vuelvas tú a mi soledad Llévame para siempre Si tú no estás, no puedo vivir Yo fui tu amor y tú fuiste al fin Y en el dolor viviré tu adiós Si tú no estás, no puedo vivir Yo fui tu amor y tú fuiste al fin Y en el dolor viviré tu adiós Si tú no estás, no sé dónde ir No sé dónde ir Y en el dolor viviré tu adiós Tu adiós Tu adiós Tu adiós Tu adiós Tu adiós Tu adiós